Gracias, Félix. Y la ciudad de Corpus Christi ya toma medidas para proteger a los más vulnerables ante esta ola de frío. Nuestro reportero Javier Guerra habló con los funcionarios y nos tiene los detalles. Comidas estarán en las manos de las personas mayores de Corpus Christi ante las gélidas temperaturas que se anticipan para el lunes y martes. La masa de aire ártico ya está en la zona costera, pero funcionarios de la ciudad le piden a los residentes estar preparados para lo que serán brutales temperaturas el lunes y martes. Hoy, durante una conferencia de prensa, la alcaldesa Pala Guajardo y el gerente de la ciudad, Peter Zanoni, dijeron que proteger a los ancianos es vital. Lisa Oliver, subdirectora interina para el Departamento de Parques y Recreaciones, dice que es importante cuidar de nuestros ancianos. La ciudad también quiere proteger a las personas mayores de edad durante este tiempo que va a estar muy frío y para que no salen de la casa, por eso estamos preparando comidas enviadas a la casa. La ciudad también hablaría de la posibilidad de abrir ocho centros de calentamiento en distintos puntos de la ciudad para ayudar a las personas que no tienen calentadores en sus hogares. Javier Guerra, Telemundo Corpus Christi Y en Flower Bluff, un ministerio se encuentra regalando comida y ropa a los desamparados. Hablamos con algunos de los voluntarios y nos dijeron que esperan que la ciudad tenga centros de refugios para todos aquellos sin un lugar a donde ir. Los refugios con calefacción serían grandiosos, pero los necesitamos en las noches. De otra manera, las personas estarán durmiendo en tiendas de campaña o entre los arbustos. Y reiteramos que la ciudad no ha abierto algún centro de calentamiento hasta el momento. Eso se decidirá quizás el día de mañana.